voy a aprovechar para que hablemos de la portada de semana saludo también a la gente en instagram que a esta hora nos está viendo no solamente estamos en facebook live sino que estamos saludando hola a toda la gente de instagram para que nos acompañen a partir de hoy también con esta columna en vivo semana chuzada sin cuartel al final después de leer la columna me voy a referir a este tema que es escandaloso aterrador inexplicable no sé pero estamos en la mala bueno 1198 personas nos vamos entonces con la columna y al final un abrazo para la gente en cali que se conecta a bogotá 1223 personas yo creo que ya podemos ir arrancando a leer la columna para que esperanza un saludo chirly un saludo también para usted jaime gómez vamos entonces con la columna la columna se llama monsalve espérense porque ya se me olvidó cómo se llama monsalve un testigo blindado monsalve un testigo blindado y dice así a propósito del vallado hace ocho días en la celda de este testigo estrella la columna dice así juan guillermo monsalve el testigo estrella contra el expresidente álvaro uribe goza de un blindaje inexplicable y peligroso para encontrar la verdad y hacer justicia tanto que resulta sospechoso para los más suspicaces el estado tiene la obligación de protegerlo claro eso no está en discusión los investigadores aseguran que quieren matarlo otra cosa es que monsalve puede hacer lo que le dé la gana en su sitio de reclusión no nos digamos mentiras monsalve está blindado porque su testimonio señala a uribe si fuese contra cualquier otro expresidente quizás sería tildado de loco o de charlatán pero no voy a entrar en esas honduras es la corte suprema de justicia la que determinará si monsalve dice la verdad o no aunque algunos sólo están dispuestos a aceptar que los magistrados condenen a uribe con ese testimonio y esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta monsalve duerme en una cómoda habitación sin rejas cocina sus propios alimentos tiene televisor y puede recibir visitas ante estos privilegios el testigo debería cumplir con unas obligaciones mínimas decir la verdad no volver a delinquir y tener un comportamiento intachable en la reclusión pero eso no parece ser lo que está ocurriendo en un operativo sorpresa del impec en la casa fiscal de la picota donde se encuentra detenido le decomisaron un celular un computador y una impresora en el área común fueron hallados desde videojuegos hasta whisky las autoridades también tienen unas fotografías que muestran al testigo consumiendo licor con su papá un hermano y un amigo aparentemente en la visita que le hicieron el pasado 28 de diciembre todas las imágenes fueron colgadas en un perfil de facebook que manejaría monsalve desde la cárcel bajo el nombre de daniel betancur ese fue cerrado tras la requisa otras informaciones de inteligencia hablan de que monsalve tendría actividades ilegales desde la reclusión eso no es pero creo que eso debería ser investigado pero la verdad quién se atreve si se trata de un testigo blindado esta columna conoció que monsalve aceptó su falta en el proceso disciplinario que inició la dirección de la picota en su contra por violar el régimen carcelario pero el impec tiene las manos amarradas y muchas muchas presiones por ser monsalve quien es el testigo estrella contra uribe no pudo ordenar su traslado inmediato como lo haría en cualquier otro caso la corte que está en tiempo de vacancia judicial todavía tendrá que definir cuál será la sanción para que el detenido esté seguro pero que no abuse que no tenga excesos las fotografías son muy claras son tomadas en su habitación de la casa fiscal y ahí está tomando whisky y eso pues no lo puede hacer punto no lo puede hacer y le encontraron un celular le encontraron un computador una impresora y más de 150 mil pesos sigue la columna no puedo evitar decirles que me causó sorpresa que en las redes sociales se alzaran voces importantes defendiendo a monsalve y cuestionando a la ministra de justicia margarita callo bello blanco y al director del impec por haber ordenado y ejecutado el ejecutado el operativo no puedo creer de verdad que hayan cuestionado a la ministra de justicia y al director del impec por haber ordenado y ejecutado el operativo si tenían información sobre los excesos del testigo su obligación era actuar no ser cómplices no sé si pretendían que se hicieran los locos y ya que no hicieran ningún ningún operativo otros incluso cuestionaron a la revista semana por publicar la noticia y me pregunto si los periodistas que critican se hubieran guardado la información sólo por tratarse de monsalve grave muy grave estoy convencida de que si los abusos fueran de un testigo a favor de uribe habría portada en todos los medios y el debate no habría terminado ninguno habría descansado hasta ver su traslado los que están preocupados por los elementos que le fueron decomisados a monsalve pueden estar tranquilos la ley dice que se trata de una violación al reglamento carcelario no de un delito así que estos serán devueltos por medio de un tercero que el mismo recluso autorice mientras tanto permanecen en cadena de custodia en el impec y nadie puede tocarlos me da pena con sus defensores con los defensores de monsalve pero el país si debería saber qué hay en el teléfono y el computador de monsalve con quienes habla qué dicen sus correos y cuáles cuáles son sus movimientos desde la picota al fin y al cabo el testigo no podía tener esos elementos en la prisión entiendo eso sí que el tema monsalve es muy sensible a portas de la definición de la situación jurídica de uribe en la corte suprema de justicia y quiero dejar esto muy claro no se trata de desprestigiar al testigo que en todo caso no tiene prestigio porque es un delincuente consumado condenado a 40 años de cárcel siempre será un bandido tampoco denunciar sus excesos puede ser visto como un distractor que busca ocultar la verdad se trata simplemente de ser justos nada más los magistrados que han confiado en él deben estar muy preocupados ningún recluso debería tener privilegios ninguno todos deberían pagar sus penas o afrontar sus procesos simplemente en condiciones dignas sin embargo sé que el sistema carcelario en colombia fracasó por la corrupción la plata y el poder lo pueden todo cuando escribí esta columna tampoco había sido habían sido trasladados los compañeros de prisión de monsalve les hablo de leonardo pinilla alias porcino procesado por el cartel de la toga y de josé lías melo expresidente de corfi colombiana preso por odebrecht unos detenidos de alto calibre no soy defensora de oficio de uribe pero como lo he dicho en otras oportunidades el expresidente tiene que tener todas las garantías procesales como cualquier colombiano ni más ni menos y esto incluye que un testigo como monsalve que declaró contra él no esté blindado y se haya convertido en un intocable así quieran o no su testimonio genera desconfianza si la corte encuentra que uribe es responsable de alguna conducta penal debe responder eso tampoco está en discusión hasta ahí mi columna 1461 personas conectadas a esta hora veo aquí muchos mensajes una gente a favor otra en contra yo simplemente lo que estoy diciendo es que lo que está haciendo mal monsalve o lo que hizo mal debe ser sancionado como cualquier otro detenido y que el hecho de ser el testigo contra uribe pues no lo puede blindar y volverlo un intocable que puede hacer lo que le da la gana en la prisión eso es todo y que ni él ni ningún otro preso deberían tener privilegios ninguno deberían vivir dignamente deberían vivir con seguridad este señor monsalve que lo cuiden que vaya y dé su testimonio que hagan lo que quieran con su testimonio la corte es la que sabe lo que va a hacer pero que no lo puedan tocar y que lo defiendan y tal pues yo sí quisiera saber qué hay en los teléfonos de ese hombre con quien habla porque tenía si no está permitido un teléfono celular porque tenía un computador una impresora pues yo si quisiera saber las autoridades deberían saber pero tranquilos los que están preocupados porque se va a saber lo que hay ahí no se va a saber porque las autoridades no pueden hacer nada le van a devolver a un tercero que la autorice todos estos elementos son las 7 41 minutos sigo con la gente conectada allí en instagram y quisiera hablar unos minutitos sobre la chuzada sin cuartel de la revista semana una premia una primicia muy gorda muy impresionante muy impactante esto no debería volver a ocurrir en colombia ya hemos vivido episodios de chuzadas escandalosos dolorosos que han dejado gente muerta gente que se ha tenido que ir del país gente angustiada y adolorida así que esto no se debería permitir la revista semana pues muy valientemente revela que el comandante del ejército anterior el general nicasio martínez esta fue la verdadera razón por la cual se volvió insostenible a pesar de todo lo que ya se venía diciendo que esta fue la razón que encuentren a los responsables que sepamos quién es el político del centro democrático que estaba recibiendo la información a quién llegaba y por qué porque estaban chuzando magistrados políticos de la oposición periodistas los seguimientos a los periodistas de semana pues son realmente aterradores despreciables un abrazo para todos ellos a los políticos de oposición la el estado no se puede volver un una policía política de alguna manera un estado que que ande espiando y ande teniendo estas conductas que son claramente delictivas que son claramente una violación a la ley a los derechos humanos a la privacidad de las comunicaciones y demás y uno si quisiera saber quién las ordenó quisiéramos saber si el presidente iván duque sabía de esto porque no dijo queremos saber si él sabía o si es verdad que nicasio martínez el general está metido en esto lo tendrán entonces que procesar lo que dice la revista es muy muy grave muy muy grave así que esto tendrá repercusiones queremos ver qué hacen las autoridades no quiero pasarme del tiempo hoy porque sé que está listo daniel coronel así que hoy nos vamos a despedir más temprano a ustedes mil gracias por acompañarnos hoy los espero mañana a las 12 del día en semana el reloj dice en este momento que son las 7 y 44 nos vemos nos volvemos a encontrar mil gracias chao